Qué bien que estamos hoy por aquí, qué dicha que usted está con nosotros. Mire, tenemos una amiga que nos está haciendo llamándonos por el telefonito, ¿verdad? Oiga, aquí está en el telefonito, que usted no lo crea. De ella, háble de ella. Sí, aquí estamos. Deyeta, ¿qué es lo que quiere usted? Cuénteme. Cuénteme, ¿qué quiere? Participar en la pantalla que se están rifando. Usted quiere tres numeritos de la pantalla. Bueno, vamos a decirle a Liz que le dé tres numeritos de la pantalla a nuestra amiga de Yanira, que es mi amor. Quiroz Rodríguez. Bueno, mi amor, siga viendo el programa, siga disfrutando. Y usted que está en casita, llame, llame. Y acuérdese que hoy tenemos, tenemos aquí una cajita que usted tiene que adivinar qué es lo que hay ahí. Mire, ahí está la cajita, es un adorno, es un adorno. Usted tiene que adivinar qué es ese adorno y se lo puede ganar. Y aparte, acuérdese que hoy, para Naranjo se va esa pantalla que está ahí atrás. Así es que, ¿qué está esperando? Estamos contentos de que usted esté con nosotros. Muchas gracias, De ella. Vamos a dejar el número libre para que la gente pueda seguir llamando. 6-1-28-13-14. Es el número para que usted participe. Ya ahorita, ya ahorita le traemos un par de sillitas, no se preocupen. Y usted, mi amiguita, usted que está en casita, queremos que usted participe, queremos que usted esté aquí con nosotros. Que hoy, sea el día que usted gane premios, que disfrute mucho con este programa, que se ría mucho, porque aquí estamos para que usted pase una tarde diferente. Hoy, desde Curriabat, de verdad que la estamos pasando la mar de bien, como dice nuestro amigo Don Leonel Jiménez. Estamos muy contentos, y más contentos porque tenemos una gran cantante. Una muchacha que usted la va a disfrutar. Va a cantarnos varias piezas, y usted va a darse cuenta la calidad bucal de esta gran amiga que hoy nos acompaña. Aquí está Gavita. No, no es usted la otra Gavita. Gaby Bernúdez. Venga, Gaby. Gaby Bernúdez, que está con nosotros. Ella nos acompaña. Es una artista nacional, es una gran voz. Ahí está tu micrófono, mi amor. Es una gran voz. Ya te lo alcanzo. Es una gran voz. Y, bueno, primero saludarte. ¿Tetito? Vamos a ver. Pruébelo, pruébelo. Por mientras, yo le voy informando que usted hoy puede ganar. Hoy usted puede ganar grandes cosas. Hoy usted se puede ganar grandes premios. Tiene que adivinar qué hay detrás de esa caja gris. Cómo es el adorno que hay detrás de esa caja gris. Entonces, ¿qué es? Es un animalito. Usted tiene que adivinarlo. Vamos a ver si usted lo adivina. Y va a obtener un gran premio. Hoy vienen por esa pantalla que está ahí en el fondo. Usted la está viendo. Ahí está la pantalla. Hoy se la ganó. Se la ganaron. Se la llevaron para Naranjo. Ya participó en nuestros concursos. Y usted hoy puede pedir números de la pantalla. Nada más lo que tiene que hacer es llamar. En este momento, si llama al 61281314. Entonces, le damos inmediatamente tres números. ¿Verdad? Nos dejan su nombre. Y después de la llamada, nos hace una llamada de WhatsApp. Nos pone su nombre. Y ojalá su foto para ponerlo. Ojalá que usted se meta en las páginas. Que comente. Que comparte todo lo que tenemos por ahí. Para que todo Costa Rica se empiece a dar cuenta de que somos un programa. Que somos un programa serio. Que traemos artistas como Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas. ¿Viene usted? Muy bien. Orgulloso de tenerte hoy también acá en el programa. Muchas gracias. ¿Qué me vas a cantar como primer tema? Contame. Bueno. El primer tema, en realidad, Gordo, es un tema muy importante para mí. Y lo hice con ayuda de muchas personas. Y entre ellas está el dominicano Luigi Manuel. Quien es compositor y también es cantante. Y acaba de sacar un tema de él también. Así que quiero presentarles con todo el orgullo del mundo a Te Amaré. Que es mi primer sencillo. Tu primer sencillo. Oye, Luigi. A Luigi vamos a comprometerlo. Luigi debería venir aquí a gran amigo de nosotros. Claro. Allá en Gravis durante muchísimos años. Debería venir Luigi aquí a estar con nosotros en este subprograma. Acuérdense que este programa es del artista nacional. De que le gusta cantar karaoke. Y este programa es de usted que está en casita. Y que está participando y que quiere ganar premios. No digo más. No me atravieso más. Yo me hago un chorro de humo. Porque Gaby quiere cantar.